Este capítulo de nuestra historia comienza con la llegada al gobierno del primer presidente democrático argentino y termina con la aparición del primer golpista del siglo XX. Pero antes que nada, ubiquémonos en la línea de tiempo. A comienzos de 1916, el país se encamina hacia una elección presidencial histórica. Después de años de fraude, el pueblo se dirige a las urnas para expresar su voluntad libremente. La reforma electoral impulsada por Roque Sáenz Peña tiene su prueba de fuego. Las elecciones limpias garantizan que esta vez será la decisión popular la que designa la máxima autoridad de la República. Ahora, entre las oraciones abundantes no dándole esta libertad. al fraude y otros mecanismos turbios crece el nerviosismo por primera vez ven amenazada su continuidad en el gobierno dentro del radicalismo se agitan las internas para definir su candidato a presidente el nombre de Hipólito Yrigoyen suena con mucha fuerza aunque ha resistido por importantes sectores conservadores del partido la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical lo proclama como su candidato Hipólito Yrigoyen nace en 1852 en la ciudad de Buenos Aires va a ser el hombre más discutido y aceptado odiado y ahumado durante los próximos 30 años del siglo XX para sus fieles seguidores es único leal sincero noble y hasta santo para sus enemigos es ignorante vengativo simulador egoísta y el mismo diablo para promocionar su candidatura Yrigoyen recorre todo el país es la primera vez que un candidato a presidente hace campaña electoral para convencer a la ciudadanía de que lo vote pero llamativamente Yrigoyen casi no realiza discursos y apenas se muestra frente a sus seguidores tampoco pone el eje en propuestas concretas del gobierno sino que insiste sobre una firme voluntad de cambio que él mismo parece encarnar Mientras tanto los grupos conservadores no logran llegar a un acuerdo y se consolidan dos candidaturas a presidente la del gobernador de la provincia de Buenos Aires Marcelino Ugarte y la del libre santafesino Lisandro de la Torre Algunos caudillos conservadores no terminan de confiar en el éxito de estas figuras y como no quieren abandonar el poder se suman a las filas radicales Esto genera malestar en algunos miembros de la UCR y las críticas no tardan en aparecer Yrigoyen los tranquiliza con una frase contundente Para ser un rancho hasta la bosta es necesaria Finalmente el 2 de abril de 1916 se celebran las elecciones La constitución establece la elección indirecta del presidente La ciudadanía masculina vota a los electores de cada distrito que luego deben reunirse en el colegio electoral para proclamar al presidente El radicalismo triunfa en cantidad de votos pero no alcanza el número de electores propios para consagrar Yrigoyen Comienzan entonces las negociaciones con las fuerzas opositoras y con los propios partidarios Cada voto es decisivo Faltan pocos días para la reunión del colegio electoral y parece que nadie está dispuesto a dar el brazo a torcer Hasta que los 19 electores de la unión cívica radical Santa Fecina dejan de lado sus cuestionamientos y apoyan a Yrigoyen Con apenas un voto más de los necesarios el país tiene un nuevo presidente En un hecho inédito el pueblo colma las calles para acompañar la asunción presidencial el 12 de octubre de 1916 Un grupo de manifestantes desengancha a los caballos del carruaje que traslada Yrigoyen quieren ser ellos mismos los que lleven a su líder desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno Con la llegada de Yrigoyen a la presidencia los espacios de poder se abren a los sectores populares Los ciudadanos dejan de ver a la Casa Rosada como un lugar reservado para la elite dirigente y se animan a transitar por sus pasillos La presidencia de Yrigoyen genera un nuevo escenario político donde todas las fuerzas tienen que reacomodarse Los radicales se encuentran frente al desafío de gobernar por primera vez mientras que los conservadores estrenan el rol de opositores Este nuevo rol no parece agradarles A sus ojos gobierna la chusma radical La primera presidencia de Yrigoyen está marcada por la idea de que el radicalismo es una causa una fuerza moral que tiene como misión histórica construir la verdadera nación El partido es la herramienta para lograrlo y al ser la verdadera expresión del pueblo nada es legítimo por fuera de él Por eso Yrigoyen interviene en las provincias gobernadas por los conservadores cambiando por completo el mapa del poder de la Argentina Si en 1916 solo Santa Fe Córdoba y Tucumán tienen gobiernos radicales seis años después casi no hay provincias que no gobierne la UCR Inmediatamente Yrigoyen es acusado de autoritario Al malestar que generan las intervenciones federales se suma el desprecio que el presidente muestra por un congreso que está dominado por la oposición La relación es tirante En una ocasión Yrigoyen ni siquiera va a inaugurar las sesiones apenas se envía un mensaje escrito dos días después de la fecha El poder del Estado es un factor esencial de justicia y cuida de todos los intereses buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno Pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas persisten en prevalecer sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad de todos Los conservadores responden con igual indiferencia cada vez que el gobierno envía sus proyectos de ley Desde algunos sectores de la prensa ven al nuevo gobierno como un intruso en la historia argentina que ellos pretenden escribir El diario Crítica muy popular por entonces está ligado al proyecto político de Marcelino Ugarte y se convierte en uno de los más fervientes opositores Al frente de la redacción de Crítica se encuentra Natalia Botana un joven que con sólo 28 años se convierte en uno de los hombres más poderosos de su tiempo Mientras Botana opera a favor de los grupos conservadores su esposa Salvadora Medina Honrubia es redactora de la protesta el periódico anarquista de mayor tirada Transgresora y audaz Salvadora milita activamente dentro del anarquismo participa en barricadas y pronuncia encendidos discursos por su belleza y sus convicciones la llaman la Venus Roja El matrimonio Botana Honrubia es una de las parejas más excéntricas y misteriosas del Buenos Aires de la época Yrigoyen tiene un estilo de conducción personalista donde nada escapa a su control Él mismo recorre las oficinas públicas y supervisa el trabajo de todos y cada uno de los empleados ni el funcionario de más baja categoría es nombrado sin su consentimiento La austeridad es otro de los sellos que Yrigoyen busca imponer a su gobierno Recorta el pago de pasajes suprime la mayoría de los teléfonos y traslada a los empleados de oficinas alquiladas a edificios propios Yrigoyen busca dar el ejemplo con su propia conducta Paga de su bolsillo el arreglo del auto presidencial igual que la bebida y la comida que consume durante la jornada de trabajo La llegada a la presidencia parece cambiarle poco la vida Mantiene su domicilio y usa la misma ropa que supo estar de moda allá por 1890 Mientras se suceden los primeros años de su gobierno los efectos de la primera guerra mundial se hacen notar en la economía argentina Comienza un nuevo momento en la historia del siglo y los hombres se olvidan de que lo son y se matan entre ellos donde vivió una sonrisa ahora habita el yeto humano leve como el aire es ceniza Las exportaciones disminuyen y como consecuencia bajan los ingresos fiscales Al mismo tiempo aumenta el precio de los productos importados que consume la mayoría de la población Los trabajadores ven con preocupación la caída de la actividad económica y comienzan los reclamos por la falta de trabajo y la consecuente baja de los salarios Además de los efectos económicos de la primera guerra mundial del exterior también llegan los ecos de la revolución rusa El arribo del comunismo al poder cala hondo en el pensamiento de miles de jóvenes Hacia fines de 1917 estalla en Córdoba la revuelta estudiantil que exige cambios profundos en la estructura universitaria a la que considera conservadora y elitista Yrigoyen advierte en el conflicto estudiantil una prolongación de su lucha contra la política conservadora y actúa a favor de los reclamos Dicta la intervención federal de la universidad y los cambios quedan plasmados en la llamada reforma universitaria que se extiende a otras casas de estudio del país e incluso de América Latina Los estudiantes demandan la renovación de la planta docente y el cambio de los planes de estudio el estatuto y el sistema de gobierno cuyos cargos son de carácter vitalicio y a los que se accede sin ningún tipo de concurso En la Argentina se viven tiempos de cambio y así también lo siente la población A la Casa Rosada llegan personas que quieren ver a Yrigoyen para pedirle trabajo o una jubilación Al domicilio particular llegan cientos de cartas que son clasificadas y contestadas por la hija mayor de Yrigoyen Pero sin duda una de las visitas más importantes y novedosas que se dan en la Casa de Gobierno es la de los dirigentes obreros Un movimiento muy heterogéneo con el que Yrigoyen tendrá una relación compleja durante su gestión Yrigoyen comienza a mediar en los conflictos laborales e intercede la mayoría de las veces a favor de los trabajadores Durante su presidencia Yrigoyen envía al Congreso importantes proyectos de leyes sociales como la del salario mínimo el contrato colectivo y el arbitraje en los conflictos laborales Pero ninguno logra ser aprobado en la Cámara controlada por la oposición conservadora En 1918 el fin de la Primera Guerra Mundial cambia el escenario económico de la Argentina Poco a poco las industrias europeas recuperan la capacidad exportadora y sus productos vuelven a llegar al país Esta reactivación impacta de lleno en las empresas locales que durante la guerra habían sustituido esas importaciones Al ver amenazada su rentabilidad comienzan a recortar los salarios de sus empleados y en muchos casos reducen personal Esto sucede en los talleres metalúrgicos Bacena ubicados en el sur de la ciudad de Buenos Aires Los obreros inician una huelga que se extiende por varios días La empresa no logra llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto y para reanudar la producción contrata a los llamados rompehuelgas o carneros Los trabajadores levantan un piquete para impedirles el ingreso a la fábrica y se desatan los enfrentamientos Todo termina con una feroz represión policial que se cobra la vida de cuatro obreros Frente a la violencia estatal los anarquistas reunidos en la Fora Federación Obrera Regional Argentina convocan a un paro para el 9 de enero de 1919 La prensa afogonea el fantasma de la inminente revolución alimentando el terror en las clases más acomodadas Todo confluye en jornadas decisivas de movilización y represión que pasan a la historia como la semana trágica de la inminente revolución de la inminente revolución 1919 se registra en Buenos Aires un hecho que sorprende a Hipólito y Digoyen los obreros de los talleres metalúrricos Bacena originan una huelga general una ráfaga de pólvora corre por las calles de la ciudad y se proyecta sobre algunas zonas de los aledaños porteños el 9 de enero de 1919 el país se paraliza en una contundente huelga general ese día es también la fecha fijada para el entierro de los muertos durante la represión en los talleres Bacena el cortejo fúnebre se transforma en una manifestación de protesta y repudio al accionar de la policía una multitud de obreros de todas las tendencias cruza la ciudad desde Barracas hasta el cementerio de la Chacarita para darle sepultura a las víctimas durante el trayecto la policía intenta desolver la concentración pero a pesar de los tiros y los enfrentamientos el pueblo trabajador no abandona a esos muertos que siente como propios entre la multitud de obreros está Salvadora Medina Honrubia la esposa de Botana el dueño del diario Crítica Salvadora se hace presente en su condición de comprometida militante anarquista Salvadora se sube a los ataúdes cubiertos de banderas rojas y negras y pronuncia un fervoroso discurso que enciende a la multitud a la salida del entierro la represión se desata con toda su fuerza y se cobran nuevas víctimas según las cifras oficiales son 12 los muertos y 200 los heridos las organizaciones obreras en cambio hablan de 100 muertos y más de 400 heridos el estado no está solo a la hora de repimir a los obreros un puñado de jóvenes de las clases altas se suman a la tarea se hacen llamar la liga patriótica argentina y son conducidos por Manuel Carles la liga patriótica la liga patriótica es una fuerza parapolicial que sale a la calle para hacer su propia cacería incendian locales obreros y persiguen a judíos y catalanes a quienes acusan de querer imponer los ideales de la revolución rusa en la Argentina después de casi una semana de violencia y represión la ciudad intenta volver a la normalidad el saldo de víctimas que deja la semana trágica es impreciso pero se estima en varios cientos de muertos y heridos los presos y expulsados del país bajo las leyes de residencia y defensa social se cuentan por miles a partir de la semana trágica el gobierno cambia su forma de tratar los conflictos sociales atrás quedan las mesas de negociación en la Casa Rosada que actuaba como mediadora las clases altas de las cuales provienen muchos de los dirigentes del radicalismo exigen orden e Irigoyen parece estar dispuesto a dárselo pero las huelgas obreras no cesan y el conflicto se traslada al interior del país apenas dos meses después en marzo de 1919 se declaran en huelga los trabajadores de la forestal una empresa inglesa que explota los bosques de Quebracho al norte de la provincia de Santa Fe los trabajadores cansados de las brutales condiciones de vida a las que son sometidos plantea una serie de reivindicaciones ocho horas de trabajo descanso dominical y fin de los despidos la empresa rechaza las demandas y hace uso de todo su poder para doblegarlos el estado envía al ejército para restablecer el orden por la fuerza la empresa se suma a la represión con la gendarmería volante una fuerza propia creada con el consentimiento del gobierno radical de Santa Fe y formada por mercenarios que ellos mismos contratan la conflictividad social aumenta y aparece un nuevo estallido esta vez en la provincia de Santa Cruz el principal centro de producción lanera para la exportación para 1920 el precio de la nana baja notablemente como consecuencia de la acumulación de stock que se produce durante la primera guerra mundial los terratenientes ajustan sus gastos y recortan los salarios de sus empleados los trabajadores agrupados en la sociedad obrera de Río Gallegos que conduce el anarquista Antonio Soto acuerdan una huelga general en toda la provincia como respuesta a la medida la policía intenta asesinar a Soto y se inicia así una escalada de violencia los huelguistas acopian armas y alimentos y toman como rehenes a estancieros personal administrativo y hasta policías de zonas rurales cuando las noticias de estos hechos llegan hasta Buenos Aires los diarios más influyentes hablan de anarquía en la Patagonia ante el desborde de la situación Virigoyen envía fuerzas militares a cargo del teniente coronel Héctor Benigno Varela para negociar con los huelguistas Varela llega a Santa Cruz y se reúne a negociar con trabajadores y empresarios para destrabar el conflicto en la propuesta que lleva se contemplan muchas de las demandas de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida pero para firmar el acuerdo hay una condición excluyente los obreros deben deponer las armas y liberar a los rehenes Varela consigue que el 30 de enero de 1921 se firme el convenio que pone fin a la huelga con la tarea cumplida regresa a Buenos Aires pero cuando las tropas nacionales dejan Santa Cruz los estancieros no cumplen con lo pactado no solo desconocen el convenio también lanzan una feroz persecución a los dirigentes obreros en la cacería cuentan con la ayuda de la policía provincial y de miembros de la liga patriótica que viajan especialmente al sur para la tarea en respuesta a la represión los obreros reanudan la huelga la noticia llega a Buenos Aires y en octubre del 21 Varela viaja nuevamente para lograr un arreglo definitivo del conflicto cuando llega a la Patagonia Varela encuentra un panorama caótico y así se lo hace saber al presidente Yrigoyen en un duro informe que le escribe esta vez el militar no negocia con los huelguistas les comunica que impondrá la pena de fusilamiento a quienes continúen con la medida de fuerza los trabajadores no acatan el ultimátum y se desata una terrible represión entre diciembre de 1921 y enero de 1922 el ejército persigue atrapa y fusila a más de mil obreros en Buenos Aires solo los diarios anarquistas denuncian lo que sucede en la Patagonia el resto de los periódicos aún los opositores al gobierno de Yrigoyen callan la terrible matanza para él la regresa a Buenos Aires sin recibir honores por su desempeño en el sur pero tampoco ninguna sanción para los anarquistas en cambio no pasa al olvido un año después de los trágicos hechos de la Patagonia en una calle de Buenos Aires Varela es sorprendido por un militante anarquista alemán llamado Kurt Wilkens Para 1922 el mercado internacional se recupera la economía argentina repunta y como consecuencia se reducen las tensiones sociales mientras tanto la cercanía de las elecciones presidenciales vuelve a poner en vilo a la UCR sin la posibilidad de la reelección para Yrigoyen los grupos que resisten su liderazgo se sienten en ventaja e intentan ganar terreno consciente de las internas Yrigoyen busca un candidato que pueda reunificar el partido el elegido es Marcelo de Alvear Alvear es un miembro del patriciado que no abandona sus marcas de élite social paramilitar dentro de un partido popular como lo es la UCR su comunicación con los grupos de poder económico y político es excelente La prensa más conservadora recibe al nuevo candidato con bombos y platillos para el diario La Nación es un hombre capaz de reestablecer el imperio del régimen constitucional y su sola presencia en el poder ejecutivo es la garantía de un gobierno recto y ecuánime Por su parte los conservadores logran superar sus diferencias internas y se presentan fragmentados a las elecciones El peso del radicalismo es tan grande que su candidato no necesita hacer campaña electoral para triunfar en las urnas La fórmula radical Marcelo T. de Alvear Elpidio González se impone en 12 provincias y consigue la mayoría absoluta en el colegio electoral Alvear retorna entonces de su residencia en Francia donde se desempeña como embajador para asumir como presidente La primera visita de Alvear como presidente en funciones es al círculo militar todo un gesto de recomposición frente a los años de duras relaciones entre Irigoyen y las Fuerzas Armadas Alvear desanda el camino iniciado por su predecesor y vuelve a nombrar autoridades militares al frente de algunos ministerios La recuperación de las exportaciones genera la estabilización de los precios y la recomposición del salario En este contexto de bonanza económica el gobierno impulsa leyes que reglamentan el trabajo de las mujeres y los niños en la capital federal además de la creación de varias cajas de jubilaciones que se sostienen con los aportes de los trabajadores Por estos años de posguerra el fuerte desarrollo industrial norteamericano reemplaza por precios y calidad a los productos industriales europeos Esto complica a la economía argentina que apenas exporta a los Estados Unidos y por lo tanto siempre anda escasa de dólares para comprarlos Frente al problema de la liquidez monetaria Alvear aumenta las tasas aduaneras para limitar el ingreso de productos de los Estados Unidos En consecuencia muchas de las empresas norteamericanas deciden instalarse en el país para abastecer al mercado interno y exportar desde aquí a otros países latinoamericanos La escasez de dólares se agrava cuando Estados Unidos prohíbe el ingreso de carne argentina en su territorio La excusa es un brote de aftosa una enfermedad que si bien dificulta el engorde del animal no genera efectos nocivos en la salud de los consumidores La sociedad rural no duda en alzar la voz y exigirle al gobierno comprar a quien los compra es decir a Inglaterra Apremiado por la falta de divisas Alvear toma una decisión trascendental impulsar la empresa estatal de petróleo YPF creada durante el gobierno de Yrigoyen Entiende que allí puede estar la clave para ahorrar cientos de miles de dólares en importaciones de combustibles Para conducir YPF Alvear convoca al general e ingeniero Enrique Mosconi un especialista en temas energéticos con una amplia carrera ligada al petróleo Mosconi inicia su gestión con la firme de convicción de que el autoabastecimiento del petróleo es una condición indispensable para la soberanía del país Concentra todos sus esfuerzos en alcanzar esa meta y pone en marcha un ambicioso plan de acción La actividad de YPF es febril e incesante Las áreas de explotación aumentan La empresa adquiere un buque tanque y construye la primera refinería del país en la ciudad de La Plata En unos pocos años de gestión Mosconi logra posicionar a YPF como la principal abastecedora de combustibles de todo el país Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera Durante el gobierno de Alvear las fuerzas armadas atravesan un periodo de expansión A pesar de que la diplomacia impuso el desarme continental en 1923 se dicta una ley que autoriza el pedido de un suculento préstamo para adquirir armas Como parte de estos fondos las fuerzas aumentan notablemente su infraestructura en todo el territorio Construyen barrios de oficiales y edificios muy importantes como el colegio militar la escuela de mecánica de la armada y la fábrica militar de aviones en Córdoba Mientras el ejército argentino se fortalece en Europa avanza el nacionalismo de derecha El fascismo hace pie en Italia de la mano de Benito Mussolini y en Portugal se instala la dictadura del general Antonio de Oliveira Salazar En Alemania ya comienza a hablarse de un tal Adolf Hitler En la Argentina estos nacionalistas se nuclean en ligas militares grupos intelectuales o fuerzas de choque como la Liga Patriótica Por su parte el ministro de guerra Agustín Justo prohíbe a los militares participar en cualquier actividad política bajo la excusa de la disciplina pero al mismo tiempo inicia un proceso de limpieza dentro de las fuerzas en el que aparta a los hombres ligados al erigoyenismo Dentro del radicalismo también se reacomodan las piezas Aunque no está en el poder Yrigoyen sigue marcando el pulso del partido Alvear le es leal e intenta durante su gobierno mantener el equilibrio entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan Pero en 1924 esta delicada estabilidad se quiebra y el radicalismo se divide en dos Los personalistas y los antipersonalistas que están en contra de Hipólito Yrigoyen Cuando llegan las elecciones presidenciales de 1928 las internas se agudizan El deseo de haber derrotado a Yrigoyen transforma antiguos enemigos en aliados Tal es así que algunos sectores del radicalismo antipersonalista buscan aunar fuerzas con grupos conservadores Pero a pesar de los esfuerzos la fórmula Hipólito Yrigoyen Francisco Beiró se impone en las urnas por el doble de los votos El apoyo popular es contundente El Yrigoyenismo triunfa en 14 provincias y logra el control de la Cámara de Diputados Yrigoyen vuelve fortalecido la presidencia en 1928 La rotunda victoria le confirma a sus opositores que no va a ser fácil desalojarlo del poder a través de las urnas Todas las miradas apuntan hacia algunos militares que son vistos como la única esperanza de cambio Los rumores de un posible golpe de Estado agitan la ciudad Las declaraciones del ministro de guerra Agustín Justo no hacen más que alentar estas versiones Sin embargo el grueso de la fuerza permanece leal a Yrigoyen Mientras tanto el mundo se encamina hacia una feroz recesión económica que impacta con fuerza en la balanza comercial argentina En un contexto de crisis donde no hay crédito internacional las posibilidades de importar son cada vez menores y las exportaciones se reducen notablemente Ante esta difícil coyuntura Yrigoyen apela a las herramientas de construcción de poder político utilizadas en su primer gobierno El reparto de cargos en dependencias públicas y la intervención federal en las provincias Pero en este segundo periodo el contexto es muy diferente Por la crisis internacional Yrigoyen se ve esforzado a reducir los puestos en oficinas estatales Las intervenciones federales cosechan más rechazos que adhesiones La prensa opositora se aferra a las dificultades de la gestión radical y lanza una campaña para desgastar la figura de Yrigoyen Desde el diario Crítica lo llaman el peludo que vive en la cueva de la calle Brasil Lo acusan de entregar puestos en el estado a cambio de manosear mujeres y no tienen pacho en calificarlo como caudillejo rencoroso ignorante hipócrita y deshonesto En este clima adverso Yrigoyen busca retomar la iniciativa y hace una apuesta fuerte Propone la nacionalización del petróleo La idea entusiasma a grupos que son generalmente reacios a la gestión radical como los sectores nacionalistas del ejército y los terratenientes Yrigoyen consigue aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados pero queda trabado en senadores por la expresión de las provincias petroleras que quieren mantener la explotación del recurso De esta forma una propuesta que parecía destinada al éxito termina en un nuevo dolor de cabeza para la gestión radical Son las once y media de la mañana del 24 de diciembre de 1929 La ciudad bulle de actividad Es la víspera de Nochebuena y las familias preparan las comidas tradicionales de Navidad Mientras tanto Yrigoyen sale de su hogar con rumbo a la Casa Rosada A los pocos metros un joven se abalanza hacia él y sin que le tiembla el pulso dispara cinco veces sobre el presidente La Navidad de 1929 anuncia tiempos de crisis Mientras los enemigos de Yrigoyen conspiran para derrocarlo un joven se le adelanta y dispara cinco veces contra el presidente Increíblemente no logra herirlo La custodia presidencial reacciona con velocidad y el joven muere en el acto Más tarde es identificado como un ciudadano italiano con militancia anarquista Yrigoyen queda conmovido por el atentado El eco de la represión desatada durante su primera presidencia continúa retumbando en las calles La acción política de los opositores civiles y la conspiración militar se alimentan mutuamente El discurso que se instala es que el presidente tiene los días contados por su pérdida de popularidad y por su delicado estado de salud Por ese entonces Yrigoyen es un hombre de 78 años y su estado físico está evidentemente en deterioro Pero aunque no tiene el vigor de otras épocas no delega sus responsabilidades y sigue ejerciendo el control absoluto del gobierno La prensa opositora no da tregua y a los habituales ataques ahora le suma denuncias de corrupción que salpican a miembros del gobierno El diario La Época es el único que apoya la gestión de Yrigoyen y por eso mismo es acusado de inventar una realidad para dejar tranquilo al presidente La mayoría del ejército se mantiene indiferente frente a la escalada de conflictividad política pero hay dos importantes oficiales que comienzan a conspirar contra el presidente Agustín Justo y José Félix Uriburu Uriburu nace en el seno de una familia tradicional que supo acomodarse en el esquema de poder previo a la reforma de la ley Saizpeña Es un confeso admirador de los regímenes políticos que nacen en Europa luego de la primera guerra mundial y es por esto que el nacionalismo de derecha ve en él al líder indicado para transformar la Argentina Aunque actúen en conjunto Justo y Uriburu no tienen las mismas ideas para el país que vendría después de derrocar a Yrigoyen Mientras que Justo planea un corto gobierno para después llamar a elecciones Uriburu quiere permanecer en el poder hasta transformar por completo la sociedad En los primeros días de septiembre los tiempos se aceleran y cada uno de los actores de la escena política se dispone a jugar sus cartas más fuertes Desde el diario Crítica Natalia Botana prepara la estocada final para el gobierno de Yrigoyen El 2 de septiembre lleva en la etapa un titular que es a la vez un temible anuncio La situación del país es una bomba que no tardará en estallar El panorama termina de oscurecerse el 5 de septiembre de 1930 afectado por una fuerte gripe Yrigoyen delega el poder en su vicepresidente Enrique Martínez Como primera medida el nuevo presidente en funciones declara el estado de sitio La respuesta de los complotados no tarda en llegar Esa misma noche la actividad en la redacción del diario Crítica es febril Allí se imprimen los volantes con los que los golpistas pretenden incitar a la ciudadanía a sumarse a lo que ellos llaman una revolución En la madrugada del 6 de septiembre el general Uriburu subleva el colegio militar sin encontrar oposición alguna Al mismo tiempo desde la base aérea de Palomar parten los aviones que lanzan sobre las calles de la ciudad los volantes impresos por el diario Crítica Uriburu suma a su columna las fuerzas sublevadas de Campo de Mayo y comienza su derrotero hacia la Casa Rosada Junto con las tropas marchan políticos de la oposición como Manuel Fresco Leopoldo Melo y Federico Pinedo Al llegar al partido de San Martín se incorporan otras figuras como Natalio Botana Matías Sánchez y Sorondo y miles de civiles que celebran el fin del gobierno radical En la Casa de Gobierno la situación es de absoluto desconcierto Nadie sabe si se trata efectivamente de un levantamiento o de un nuevo rumor sin consecuencias hasta que a las 9 y media de la mañana el sonido estruendoso de las sirenas del diario Crítica dan el aviso que pone fin a las especulaciones a pesar de estar en reposo por su enfermedad Yrigoyen planea la resistencia apenas se entera de lo que sucede ordena a los militantes radicales que salgan a las calles pero la desorganización es tan grande que el mensaje no circula muchos militares leales que están dispuestos a defenderlo se quedan esperando órdenes que nunca llegan cercado y sin margen de acción Hipólito Yrigoyen se entrega al regimiento 7 de la plata donde le garantizan que su vida no corre peligro su casa en cambio es destruida y saqueada por un grupo de civiles que acompañan el golpe a la mañana siguiente Yrigoyen queda en libertad pero pide que lo dejen permanecer allí ya que no tiene a donde ir pronto los militares le encuentran un destino la isla Martín García a donde es confinado La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud paz y progreso orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada Después de años de fraude electoral los grupos desplazados del poder por las elecciones limpias encuentran nuevos mecanismos para imponer sus voluntades Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades El golpe de estado de 1930 pone fin a 14 años de gestión radical y es la primera interrupción militar en la vida democrática La plaza de la comunión de ciudadanos y de soldados dispuestos a sacrificarse por la salvación de la pata Lamentablemente no será la última de la pata 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.